Música Llevan bastante tiempo preparando este acto y están muy ilusionados porque les gusta mucho el fútbol sobre todo hay gente aficionada a Valencia, socios me da la casualidad que juegan cuarto contra quinto a ver esta Champions ahí en juego y un partido interesante puede ser a priori pongan toda la carne en el asador tocando y que se oiga hasta dentro del vestuario Música Muy orgulloso de venir aquí a Mestalla somos valencianista de siempre y es un orgullo tocar en un partido tan importante como este tardarlo todo y a ver si ayudamos el equipo Música Música Me hacía mucha ilusión porque así con la banda nunca hemos venido yo llevo poco en la banda y me emocionaba bastante soy muy del Valencia llevamos casi un mes preparando los pasodobles y todo eso después de la cava de Gata de Reyes ya nos hemos dedicado a esto Música Es un honor venir al campo de Mestalla están todos muy agradecidos y muy contentos Música 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 ¡Gracias!